Y en Baja Verapaz las colas han iniciado las diferentes dependencias que emiten documentos necesarios para trámites legales y de trabajo. Muchas son las personas que han tenido que madrugar para obtenerlos. En el paleto de Ornato, la comuna de Salamá espera atender a más de un millar de personas e incrementar la recaudación de impuesto para este año. Definitivamente esperamos aproximadamente a 200 personas por día, lo que va a proyectar aproximadamente a 6 mil personas durante el mes para que se acerquen a la municipalidad a realizar este pago. Durante el 2011 se recibieron 310 mil quetzales del pago del boleto Ornato. Queremos comentarles nuestra cifra exacta en el pago del boleto Ornato durante el 2012, que fue de 451 mil 339 quetzales. Esto nos refleja que incrementamos un 46%. Para este 2013 tenemos una proyección de 500, 2 mil 572 quetzales. Eso es lo que esperamos recaudar en los primeros meses con el pago del boleto Ornato. Según la vocera de la comuna, indica que lo recaudado servirá para invertirlo en varias obras de desarrollo en el municipio. Ahora tenemos más proyectos que pueden ser en beneficio de la población, alumbrado público, señalización, semaforización, mantenimiento de calles, reparación del parque, monumentos turísticos. Y todo esto es gracias a la proyección que ustedes realizan con el pago de su boleto Ornato. La solicitud de antecedentes policíacos es de 15 quetzales, mientras que los antecedentes penales es de 30. El costo del boleto de Ornato varía según los ingresos de la población, que van desde 10 hasta 150. Perúna Guatemala en parte en Baja Verapaz. Para la noticiero, Guatención, reportó Carlos Grave.